Yo, yo, ya tu sabes, mi gente, Trabulclan de Bayamuma aquí en Ponce, felicidades Leticia de sus quinceañeros, que no te bendigues, que compras mucho más, ok, Trabulclanpr.com, que es mejor regalo, para ver si es nuevo, so come back, ¿oyó? Felicidades, happy birthday to you, yo felicidades Leticia, aparte de Aguimaki, ya tu sabes, Felicidades de Aguimaki, ya tu sabes, quince años, valcimba, yeah, wow.